La guerra de los hermanos 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 Esta carta fin de la hermandad Ya está seguramente Esa es la mejor carta roja De esta colección Hay cartas A ver que alguien en el chat Me diga ¿Hay alguna carta roja Mejor que esta en esta colección? Me sorprendería Porque esta carta roja Es muy buena Es un removal excelente Contra criaturas Y contra prince walkers O Es un removal excelente Contra artefactos Sobre todo en formatos antiguos En vintage Esto revienta la mesa O en legacy O en moderno Muchos formatos Muy buena roja ¿no? Hay una carta roja mejor que esta Pues ya estoy deseando verla Fin de la hermandad Muy buena carta Sin duda Versátil Útil Y que va a haber mucho juego Sin duda Reclutas de infantería Por 3 es un 3-1 Que cuando mueran 3 es un token 1-1 Es otro soldado más El mazo de soldados No sé qué combinación de colores Tendrá al final En esta colección Esperemos que exista Un mazo tribal de soldados Y que sea suficientemente bueno Para ser competitivo en estándard Pero si llega a ser competitivo El mazo de soldados en estándard No va a ser gracias a esta carta Porque esta es una carta más para limita Por 3 es un 3-1 Que al morir dejan 1-1 Es muy flojito para esta Es una carta para limita Nada más Vale Ojo mítica Destino dracónico Por 3 Encantar criatura La criatura encantada Gana más 1-1 Y tiene volar y prisa Vale O sea a ver Más 1-1 Volar y prisa Vale No empieza mal Y tiene mucho texto después Por eso ya empiezo Empiezo ya bien Bien Y además puedes pagar 1 Para darle más 1-1-3 Hasta el final de turno Y además es un dragón Todas las veces que quieras Ojo Tiene muchas cosas esto O sea En función de la cantidad de mana que tengas Puede dar muchos Vale Ahora os aviso Una cosa Las auras Son las peores cartas de Magic Vale Pero sepáis Las auras Son la peor forma De intentar potenciar una criatura que tengas Porque Si te matan esa criatura Pierdes la criatura Y el aura Vale Te hacen el 2-1 Pierdes 2 cartas Y el tribal solamente ha perdido una Así que Tiene que tener algo más Vale Como digo Empieza bien Pero luego dice Cuando la criatura encantada Muera Pero ojo una cosa Por si alguien tiene dudas Con este tipo de cosas De reglas básicas de Magic Si yo juego una criatura Y le voy a jugar el aura Y en respuesta Me matan la criatura El aura falla Y no ocurre esto Vale Que se lo sepáis Regresa el destino dracónico A la mano de su propietario Nah No es tan buena Es decir Si que es cierto Que tiene unas habilidades muy buenas Pero son lo de siempre Dependientes Del 2x1 Que te van a hacer Y además Si el 2x1 Te lo hacen en respuesta A la propia aura La pierdes El aura va al cementerio No se recupera Solamente se recuperaría el aura Si una vez encantada La criatura La criatura muere No es tan buena Nah No se va a jugar efectivamente Como dice Usual en medio La carta es medio No es bueno Cantor O en limitado Pero a ver En limitado no estoy hablando Las raras y las míticas En limitado Son prácticamente siempre buenísimas Y esta carta en limitado Es una bomba En limitado Es muy buena Pero es algo que ocurre Con todas las raras Y todas las míticas Que son casi todas ellas Muy buenas en limitado Así que por eso no lo comento Cantor de forja enano Por 2 es un 1-3 Que tiene rebatir Pagar dos vidas Y destreza Me parece un poquito flojo Por 2 es un 1-3 Si la destreza Si la destreza es una buena habilidad Si tiene rebatir Pero sinceramente creo que el color rojo Si quiere hacer daño Creo que hay cartas con destreza mejores O cartas con más daño directamente Sin tener que jugar hechizos Que no sean de criatura El rebatir está bien Pero tampoco es Hombre Es un buen rebatir Porque el color rojo Es el que más vidas hace perder al rival Así que hacerle pagar dos vidas Para poder hacerle objetivo A este cantor Está bien Pero no creo que sea suficiente Una carta para limitado Si acaso Y tampoco en limitado es la bomba Pero bueno En limitado es decente Porque por 2 es 1-3 2-4 Cuando juegas hechizos Que no son de criatura Y tiene un rebatir Que está bien para limitado Pero para construido No es suficiente Estallido en la excavación Por 3 Es un conjuro Que hace A ver 3 puntos de daño A cualquier objetivo Está un poquito por encima Del coste que debería tener ¿Vale? Por 2 Hacer 3 Es lo habitual En estándar Y esto Hace 3x3 de maná Y encima es conjuro ¿Qué tienes? Pues creas Una picha de piedra de poder Girada ¿Vale? El tema de las piedras de poder El tema de las piedras de poder Es solamente para dar maná Para artefactos Entonces Este estallido En la excavación Es una buena carta En un mazo rojo De artefactos Porque te va a hacer Un 2x1 Hacer 3 puntos de daño A cualquier objetivo Matar una criatura Un prince walker 3 daños a la cara Del rival Y además La piedra esa Que te da un maná adicional Solo para artefactos Entonces lo que os digo Todas estas cartas que hay Porque hay muchas cartas De piedras de estas Son buenas Muchas de las que hemos visto En los colores previos En el blanco En el azul En el negro Y ahora en el rojo Esta carta es buena Pero necesitas artefactos Que lo acompañen Si no Me parece que se queda Un poco a medias La caída de Krog Por 6 es un conjuro Elige un oponente objetivo Destruye la tierra Objetivo Que controla A su jugador Vale, romper una tierra Por 6 de maná Es un poco caro Así que espero algo más A continuación La caída de Krog Hace 3 puntos de daño A ese jugador Y un punto de daño A cada criatura Que controla Sigue siendo cara Hay una carta roja Que se ha jugado muchísimo Que como se llamaba No me acuerdo Como se llamaba Que era parecida a esta Por 6 Destruyes una tierra Y hacía 4 puntos de daño A cada jugador Y a cada criatura ¿Cómo se llama esa carta? La sabéis Esa carta Se jugó mucho En sus estándares Siempre que estuvo en estándar Había una Big Red De rampeo Que ponía muchas tierras en juego Se rampeaba Y empezaba a tirar esa carta Y a romper tierras Y a matar todo Haciendo 4 daños a todo Pero es que esta carta Es muy floja Está muy lejos De esas estadísticas Por 6 Solo hace 3 daños Al jugador Y 1 a cada criatura Y la carta que os digo Hacía 4 a todo ¿Cómo se llama? No sé qué de los fuegos Fuegos, fires No me acuerdo Como se llama exactamente Bueno Ya sabéis a cuál me refiero Y si no lo sabéis Ya os lo he explicado Entonces esta carta De la caída de Krog Es demasiado flojilla Para que llegue a jugarse Ni en construido Ni en limitado La verdad es que es una carta Que no la veo No le veo viabilidad Danza cadenas Fallagi Por 4 es un 2-4 Soldado y humano Pagando 2 Gana dañar 2 veces Dañar 2 veces Es una habilidad muy poderosa Muy peligrosa Porque a poquito Que la criatura Gane fuerza Es letal Pero por 4 de mana Solamente 2-4 Y además pagando 2 adicionales Para dañar 2 veces Es demasiado caro Para estándar Ojo En limitado Esta carta Es muy potente En limitado Y es una común O sea que es muy fácil Que la tengáis en vuestros mazos O que los rivales Las tengan Esta carta va a ser Muy pesada En limitado Feldon Excavador de Ronon Por 2 es un 2-2 Prisa Ojo Por 2 es un 2-2 Prisa Que tiene todavía otras 7 líneas de texto Ojo No puede bloquear Vale, las dos primeras líneas de texto Son malas No puede bloquear Pero luego a ver que dice Es artífice y es humano Y es legendario Estaba pensando En cartas 2-2 Prisa Por 2 rojas recientes Que se han jugado muchísimo En estándar Bueno, pues siempre que recibe daño Exilias esa misma cantidad de cartas De la parte superior de tu mazo Eliges una de ellas Y hasta el final de tu próximo turno La puedes jugar No, no es tan bueno No Alteo pregunta Con esta Que si pagando 4 de mana Gana dañar 4 veces O pagando 6 No, es que no existe el concepto En Magic existe O dañar primero O sea, existe o el daño normal O dañar 2 veces Pero no existe más cosas No existe más dañar Es que el dañar 2 veces Es una fase de Magic Es un paso De una fase de Magic El paso De daño normal Que es el daño Que hacen todas las criaturas Y el paso De dañar 2 veces Que es un daño previo Al dañar Al daño normal Pero no existe un paso Previo al previo ¿Sabes? Era broma Ah, vale, vale No, pero es una pregunta Que alguna gente Se estará planteando Porque no es imposible Que eso fuese Pactible, ¿no? Que algún juego Permitiese dañar 3 o 4 O 5 veces ¿Por qué no? Tampoco De hecho algún día En Magic Lo acabarán sacando Una criatura que dañe El problema de una criatura Que dañe 3 veces O 4 veces Es que es letal automática ¿No? Sí, esto es hasta el final Del próximo turno Me parece mala La carta no es buena No es buena porque O sea Basta con no bloquearla Y no hace nada Por 2 es un 2-2-2-Pisa O bloquearla Y que del top Lo que salga Pues no te sirva No sé Sí que es cierto Claro que es Como que Pero vamos Que te la bloquean Y la has perdido Sin más No es buena No es buena O sea Tiene que recibir daño Y por tanto Morir Para darte eso Es lo que no veo Esta carta no es mala El feldo O sea No es buena El feldo en este No creo que se vaya a jugar Muchas gracias a Sergi Grapp Por ese follow Pau ceniza gigante Por 3 es un 4-3 Que arrolla Los jugadores No pueden ganar vidas Esta carta está rotísima Sabéis lo buena que es esta carta Y además es infrecuente Esta carta la podrían haber sacado Como rara O como mítica Si la hacen legendar Y la hacen mítica esta carta Esta carta es buenísima ¿Cómo han sacado esto? Por 3 de mana A ver Las criaturas rojas Suelen ser pequeñas En comparación a su coste O sea Es raro Muy raro Que en el color rojo Por 3 de mana Tengas una criatura Que pegue 4 Adicionalmente además Tiene arrollar Que es una habilidad Que el color rojo A veces tiene Pero es más Más típica del color verde Y si una carta roja Tiene arrollar Generalmente no pega demasiado O sea Esta carta tiene Pegar demasiado Y además arrollar Y además Tiene que los jugadores No pueden ganar vidas ¿Cuál es el mayor enemigo Del color rojo? Que los rivales ganen vidas O sea Esta carta lo tiene todo Es grande por poco coste Tiene arrollar Para que los chumbloqueitos Con unos unos No sirvan de nada Y además Su mayor enemigo Que es el ganar vidas Lo elimina Esta carta es muy buena Y además plata Como dice Amon Man O sea Poco común Esta carta está Muy rota Es muy Pues a ver Muy rota No está rota Vamos a empezar a hablar Con propiedad Que al final decimos Que todo está roto Roto es una carta Que realmente está Desproporcionada Pero esta criatura No está rota Pero es tremendamente buena Y muy útil Esta carta puede ayudar A que los mazos rojos Agresivos Empiecen a ser una cosa seria O los mazos agresivos Con el color rojo De añadido Muy buena esta carta ¿Vale? Y muy buena para limitado Por supuesto Claro también Incluso si no tuviese ni lo de Que no se puedan ganar vidas Que es buena Y es solamente infrecuente Es curiosa ¿No? Ya digo que podría haberla sacado Incluso como mítica Esta carta La ponen legendaria Esto es Cormox Pauceniza gigante Te lo sacan como mítico Y se quedan tan tranquilos Si no lo sacan poco Bastoncillo Gracias por el follow Trasgo insensato Por un mana rojo Es un trasgo 1-2 Que obtiene Más 2-0 Y amenaza O sea decir Amenaza es que solamente Puede ser bloqueado Por dos o más criaturas Mientras hayas sacrificado Un permanente este turno Es bastante fácil Que el mazo adecuado Tenga la posibilidad De sacrificar permanentes Fichas de tesoro Fichas de sangre Fichas de pista Criaturas sacrificadas Etcétera Etcétera Así que Por un mana rojo Estamos ante una criatura Que pega 3 En el mazo adecuado Estamos ante una de las mejores Criaturas agresivas De la historia Probablemente No sé si la gente Ha comentado esto O quizás me he venido yo Muy arriba También puede ser Que me haya venido yo Muy arriba Yamoto Gracias por el follow En formatos antiguos Hay Fetchlands ¿Vale? ¿Lo he leído bien? Sí, sí Lo he leído bien Esta es una de las mejores Criaturas agresivas De la historia ¿No? Me estoy viendo muy arriba Chat Por favor Decidme ¿Me estoy flipando demasiado Con esta carta? Es que me parece que es mejor Que un Kirei Por ejemplo O me parece que es mejor Que Bueno, casi cualquier que otra roja agresiva Es que por uno pega No, es que por uno pega tres Es que puede pegar cinco O siete Esta carta está roquísima Y tiene amenaza No se puede bloquear Saint Calibur Gracias por ese follow En serio ¿No sois conscientes De lo que es esto? Con Fetchlands En Modern En Legacy En Vintage Con Fetchlands Pero es que en Magica Arena Efectivamente En Histórico O en Explorador Con Gato Y con Horno En un mismo turno Sacrificas tres o cuatro cartas Y esto pega ocho O siete Siete o nueve O lo que sea Fácilmente A ver Ah, vale Mientras Hayas Vale, no, no Vale, vale, vale Lo he leído mal Esto solo gana como máximo Más dos más cero ¿Vale? Como máximo Pero me da igual Tres dos Amenaza Por un mana rojo Y va a ser tres dos amenaza En el mazo que lo quiere jugar Va a ser tres dos amenaza Sí, sí Como máximo pegar tres Porque no es que gana Más dos más cero Que sacrificas un permanente Sias Sacrificas un permanente ¿Vale? Mientras lo hayas Sacrificas Da igual Yo al principio Tampoco había leído Que podía ganar varias veces El más dos más cero Y ya había dicho Que me parecía buenísima Ya había dicho Antes de darme cuenta Que podía ganar Más cuatro Más seis Yo ya había dicho Que me parecía La mejor criatura agresiva De la historia Muchas gracias a Michael Mechanic Por ese follow Y luego ya dije Pero puedo ganar más Y luego Ya me habéis puesto Mis pies Los pies en el suelo Diciendo No, no puedo ganar más Pero igual Por un mana rojo Un tres dos amenaza Y va a ser tres dos Siempre esta carta En el mazo Que lo quiere jugar Esta carta Es buenísima Es buenísima Es que lo otro Era desproporcionado Lo otro Era la mejor carta De la historia de Mike Lo otro sería Un Skullclamp Sería una carta Absurdamente mal diseñada Esto no está mal diseñada Efectivamente Si hubiese podido ganar Todos los más dos más cero Posibles Estaría mal diseñada Efectivamente Así No está mal diseñada Es fortísima esta carta Bueno, seguimos Buscapiedras ha estado Por dos Es un dos dos amenaza Cuando entra en juego Creas una ficha De estas De piedra de poder O sea, es muy bueno Para artefactos Y bueno Se te mores Ocho meses Suscripto aquí al canal Muchísimas gracias Por esa suscripción A través de Twitch Prime Muy buenas noches Y bienvenido Bueno, entonces Como iba diciendo Buscapiedras ha estado Por dos Un dos dos amenaza O sea, difícil de bloquear Tiene que ser bloqueado Al menos por dos criaturas Cuando entra en juego Directamente Ya por entrar en juego No tiene que morir Como muchas otras cosas Muchos otros casos Que hemos visto En otros colores también Tenían que morir Para dejarte la piedra No Este te pone la piedra Al entrar en juego Está bien Para mazos de artefactos Lógicamente, claro Y además Que cuando deja el campo De batalla No cuando muere Simplemente cuando sale del juego Ya sea para subir a la mano Exiliado Destruido Lo que sea Ah, sacrificas Una piedra de poder Vale, no es tan buena Esta carta al final No es tan buena Porque va a dejar el juego siempre Así que es una carta De relleno Para limitado Para limitado No está mal por dos Un dos dos amenaza Que puede acelerarte De cara a algún artefacto Pero para construido No es buena Guerra mecanizada Por tres Encantamiento Si una fuente roja O artefacto Que controlas Fuera hacer daño A un oponente O un permanente Que controla a un oponente En vez de eso Hacer la misma cantidad de daño Más uno Esta carta es buena Esta carta es buena Esta carta es buena Porque podéis pensar Pero que más da hacer Cuatro que cinco O cinco que seis Si solamente sumas un daño Es poca cosa Pero imaginad un mazo Que en lugar de hacer Cuatro daños de golpe Hace uno, 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 uno En lugar de hacer Uno, 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 uno Hace el doble De dos, 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 dos Vale Entonces este tipo de cartas Son mucho mejores De lo que van a parecer A primera vista Además de que hacer un daño más Es relevante Es cierto que es una carta muerta Si no juegas nada Después de ella Pero una vez que juegas Algo después de ella Ya ese más uno Ya sí que se va a notar Y además dice Fuente roja O artefacto Buah, esta carta es buena También, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿El color rojo Lo han hecho bueno En esta colección o qué? El choque se convierte En un relámpago Ojo, poca broma Este encantamiento Me parece que es bueno Porque dice fuente No dice un hechizo Que tires Una criatura que tengas Ya en mesa Que sea roja O un artefacto Que tengas De cualquier tipo Que hagan daño A un oponente O a cualquier permanente Del oponente En más uno Muy buena esta carta, ¿no? Rakdos Ambil Por ejemplo, efectivamente La Rakdos Sacrifice Es artefactos y rojas Ahora tiene todo además Esta carta es buena El que pasa Que por fin al color rojo No sé si lo acordáis No sé en qué colección Fue en Dominaria O en la anterior No sé en cuál fue Hice un vídeo Bueno, hice mi típico vídeo Analizando cada color Y en el rojo Me quejé mucho Porque dije Es que el rojo es muy flojo No porque yo sea Tenga un poquito Un corazoncito ahí Hacia el color rojo Sino porque yo creo Que intento ser Lo más objetivo posible Creo que aunque sea Mi opinión y eso Intento daros una valoración Útil de las cartas ¿No? Y el rojo realmente Me pareció muy flojo En Dominaria O en la anterior No sé en cuál fue Y mucha gente En los comentarios Ponía eso Ah, te has machecado Me has machecado mucho El rojo No sé qué tal Y creo que tenía razón Yo Quiero decir Y en este caso Digo lo contrario En este caso El color rojo Y no es porque me guste Un poquito más el rojo Que los otros colores Es que en esta colección Al color rojo Le están dando cosas Muy buenas Es que hacía mucho tiempo Que no ocurría Vale ¿Qué cartas rojas Buenas, buenas Hemos visto? Porque bueno Sí, esto se puede jugar Pero no es buena Hemos visto esta Fin de la hermandad Es muy buena Estas, vaya Son del montón Del montón Nada Nada Del montón No me parece buena Pero el pavo ceniza Este gigante Me parece muy bueno El trash going Sexto me parece buenísimo O sea, estas cartas rojas Para mazos rojos agresivos Esta carta me parece Bastante buena No en cualquier mazo Vale, es cierto Que la guerra mecanizada No es para una mona roja Agresiva random Cualquiera Es para mazos distintos Como decís antes Para el yunque ¿No? El mazo del yunque Por ejemplo Y cosas así Así que yo sinceramente Cuando dije que el color rojo Lo habían maltratado bastante No sé si fue en dominario En el anterior Creo que lo dije con razón Creo Creo que fui objetivo Creo que tienen una opinión Que no estaba demasiado sesgada Vamos Y en este caso Digo lo contrario Creo que al rojo Le están dando mucho Poder De hecho Ahora mismo Me está sorprendiendo Incluso Vamos a seguir Porque acabamos de comentar Y al final Me entretengo demasiado Muy buenas Y van Misra Excavador prodigioso Por 3 Es un 2-1 Criatura legendaria Artificio humano Es poco común Y tiene prisa Puedes pagar 1 Girarlo y descartar Una carta Para robar una carta Vale De momento No me destaca demasiado Para construido Pero una criatura Delimitado ¿Vale? En limitado Esta carta es buena En limitado Por 3 Un 2-1 Prisa Que además te permite Descartar robar Aunque sea pagando 1 Y girándolo Da igual Es suficientemente buena Ya para limitado Y además dice Siempre que descartes Una o más cartas De artefacto Agregas 2 manas rojos Ojo Esta abril Se dispara Solo una vez por turno O sea Además si descartas Un artefacto Esto acelera Esta carta es muy buena Para limitado Ahora la pregunta es En limitado Es muy buena ¿Vale? Ahora la pregunta es ¿Y en construido? Es que en construido Esta carta puede ser buena ¿Verdad? Este Misra Excavador prodigioso En un mazo rojo De artefactos Te descartas Un artefacto Que no necesites Robas otra carta distinta Y además te da dos rojos Por el camino Como un acelerador de mana Esta carta es buena Dice Octa Sí que no le gusta Yo Os digo Que si hay un mazo así En estándar De artefactos Con rojo Misra se jugará seguro En ese mazo Me parece bastante decente A ver si pega El salto a explorador O a histórico De alguna manera En algún mazo de artefactos Me gusta bastante No os cuadra Vale A mí sí me cuadra Y Hanosky Gracias por ese follow Mandato de Misra Veamos Por X y rojo Es un conjuro Vale Es un ciclo ¿Vale? Hay cinco mandatos Uno en cada color Y este es el de color rojo Gracias también a Nitraso Por ese follow ¿Cuál? ¿Cuál el límite? ¿Cuál? Esta carta de límite Es muy buena El límite A mí me parece que es demasiado buena De hecho A ver el mandato de Misra Por X y rojo Dice Eliges dos De entre cuatro opciones De entre cuatro opciones Primera opción Eliges un jugador objetivo Y puede descartar hasta X cartas Y luego roba una carta Por cada carta descartada De esta manera ¿Vale? O sea tú pagas X Por ejemplo X igual a 4 Y puedes descartar hasta X cartas Es decir hasta 4 cartas Si has pagado 4 X igual a 4 Y robar ese mismo número de cartas Que descartes Segunda opción Esa primera opción Es la típica roja Que está bien La carta es un conjuro ¿Vale? O sea que eso le quita poder Segunda opción Este hechizo hace X daños A la criatura objetivo ¿Vale? El caso es que como hace Dos de cuatro No empieza nada mal Yo creo que las dos primeras opciones Son decentes para incluso Ser jugable Tercera opción Este hechizo hace X puntos de daño Al planeswalker objetivo ¿Vale? ¿Puedo hacer daño a criatura Al planeswalker? ¿Vale? Este mandato de Misra No tiene cuatro opciones Tiene tres Porque la opción dos Y la opción tres Deberían ser la misma Debería decir X puntos de daño A criatura o planeswalker objetivo Eso sería lo Adecuado ¿No? Yo creo Y la cuarta y última opción La criatura objetivo Obtiene más X más 0 Y gana prisa Hasta el final del turno Nada No es la gran cosa Yo no sé si esto Llegará a ver juego en estándar No me parece demasiado buena Podría llegar a ver juego Pero Solamente cuesta un buen arrojo O sea es fácilmente Es placeable Hay muchas tierras dobles Y triples No es mala del todo Descartar, robar Hacer daño A criatura o planeswalker Pero realmente es un timo O sea esto no es un El mandato de Misra No es No tiene cuatro opciones Tiene tres Es marketing Sí No me parece muy buena Sinceramente No creo que llegue a ver juego Uy que susto Como ha sonado eso La suscripción de Raska Suena más fuerte que las otras 26 meses Suscrito al canal Muchísimas gracias Raska Muy buenas noches Bienvenido Estamos por cierto Para todos los que estéis entrando Aquí al directo Analizando al completo La colección La próxima colección de Magic Que sale el martes 15 de noviembre En Magic Arena oficialmente Si no me equivoco The Brothers War La guerra de los hermanos Ya llevamos Cuatro horas y media en directo Estamos ya a mitad del color rojo Y vamos a hacerlo hasta el final Llevamos Por el 60% de la colección Más o menos Así que Bueno Continuemos Dominio de Misra Por dos Encantar criatura Gana más dos más dos Mientras controles La criatura encantada Da más dos más dos Pero si se la pones A una del rival No puede bloquear Esta carta no es mala Esta carta es jugable En mazos rojos agresivos Porque Incluso en construido Digo Te quitas un bloqueador de en medio Para que tu mazo agresivo Pueda seguir pegando O bien Le puedes dar un poquito más Ataque a alguna criatura tuya Esta carta es buena para construido No es que sea buena para construido Es que Tiene un mínimo de jugabilidad Para construido Y el limitado es incluso mejor Lógicamente Porque es más aprovechable El tema de los bloqueos Y los ataques Y todo eso Danbex Gracias por ese follow Asurmen Muy buenas noches Si esto al final Mucha gente De los que estéis viendo esto Ahora seguramente sea en Youtube Bueno aunque hay bastante gente Viéndolo en Twitch también Pero seguramente La mayor parte de la gente Lo vea en Youtube Arremetida de Misra Por cuatro Instantáneo Eliges una De entre las dos opciones Primera opción Crea dos tokens Uno uno Incoloros De soldado Además Cuesta mucho mana Cuatro yo creo para eso Y la segunda opción Más dos más cero A tus criaturas Creo que es una carta Para limitado Que para construido Es demasiado cara Para el efecto que tiene Lanza veloz Del monasterio Este spoiler Me lo tragué Y esta es una reedición Muy potente De una carta muy buena Esta carta sí que es buena Lo que estoy diciendo Cuando al color rojo Lo han tratado mal En una colección Lo he dicho Cuando al color rojo Lo han tratado bien En una colección También lo he dicho En esta colección Al color rojo Lo están tratando de lujo Le han dado un montón De cartas muy buenas Al color rojo Por un mana rojo Es un 1-2 prisa Con destreza Es decir Por cada hechizo que juegue Es que no sea de criatura Gana más uno más uno Hasta la final de turno Esta carta es muy buena Y es una de las mejores Creaturas rojas agresivas Que pueden existir Sí, sí Se viene la monored agro O sea Es inevitable La monored agro Es inevitable Porque han sacado Cartas rojas muy buenas Y estoy viendo Aquí a la derecha Rayo aniquilador Que por dos Leo que hace cuatro Ahora luego leemos entero Pero ya estoy empezando A ver Todo esto Rayo aniquilador Por dos Conjuro Eso es un handicap El rayo aniquilador Hace cuatro daños A criatura o Plainswalker Y si fuera a morir Lo exilia Bueno Este tipo de cartas Son jugables De hecho, espérate Es exactamente igual Que la espiral de lava ¿No? El lava coil Esta carta la sacaron En Ravnica En gremios de Ravnica Hace muy poquito Estaba en estándar Hace tres años Exactamente igual Se llamaba espiral de lava Lava coil Por dos Hacía cuatro daños A criatura o Plainswalker Y exiliaba Creo que es exactamente igual Solo le han cambiado el nombre Porque también era conjuro Y también era infrecuente También era poco común Bueno, una carta que es Que es buena Si no hay chispas mejores Podría llegar a haber juego en mazos Y si no para el banquillo Nada más Pero es una carta decente Jugable Surgir de las trincheras Por siete Es un conjuro rojo Vamos a ver Que pone aquí en el texto Porque tiene mucho texto Y cuesta muchísimo maná O sea, tiene que hacer algo muy bueno Supongo, ¿no? Cada jugador Muestra una cantidad de cartas De la parte superior De su biblioteca Igual a la cantidad de permanentes Que no sea en tierra Que controla Ya empezamos raro Porque al rival También le das la opción De hacer lo mismo Que vas a hacer tú En función de la cantidad De permanentes Que no sea en tierra Que controléis Y pone todas las cartas De permanentes Mostradas de esa manera En el campo de batalla Y el resto En su cementerio Es lo de siempre Esta es una carta simétrica Entonces El rival Si tiene muchos permanentes Va a poder aprovechar la carta Más que tú Incluso si tiene más permanentes Que tú Pero claro La carta no me parece mala Este surgir de las trincheras La única cuestión Es que tienes que asegurarte De que tu mesa Esté llena de permanentes Que no sean tierra Para poder poner un montón De permanentes en mesa De esa manera ¿No? ¿Lo he leído bien? Creo que la carta es buena Claro Como dice Octasi Muchas power stones Las piedras de poder Aceleración de maná De algún tipo De permanente Que de maná De 7 Claro Pero precisamente Esa es la gracia Es que creo que Es hasta bueno Que cueste 7 Porque al costar 7 Eso provoca Que tengas que poner Permanentes en mesa Que generen maná Para luego Por 7 de maná En el quinto turno Con 4 permanentes en mesa Muéstres ¿Cuántas? 4 cartas del top Y pongas en mesa A lo mejor Otros 4 permanentes más Y el rival tenía 1 o 2 permanentes Como mucho Y pone 1 o 2 A lo mejor En un mazo Del rival Que no esté pensado Para ello Esta carta no es mala Es arriesgado Pero creo que es explotable Creo que es explotable No sé si No sé si llegará a haber Juego en algún mazo Alguna vez en su historia Pero le veo posibilidades De ser utilizada Toro fortachón De penregón Madre mía Que complicado Por 3 Es un 2-3 Minotauro Creatura que es común Por cierto Y pagando 1 Y sacrificando un artefacto Gana más 1 o más 1 Hasta el final de turno Y hace un punto de daño A cada oponente Es una carta que en limitado Seguramente sea decente ¿Vale? En cuanto tengas algún artefacto En tu mazo No tienes ni por qué Sacrificar el artefacto Basta con que tengas La amenaza sobre el rival De dar más 1 o más 1 Para que el rival No ataque No bloquee Y ese tipo de cosas Así que esta carta Para limitado Es decente Bastante interesante para limitado Ya sé que no hablo de limitado Pero quería que aumentar Y en construido Dudo que vaya a ser útil Esta carta Parece un poquito floja Porque aunque hace cosas Más 1 es más 1 Y daños Por cada artefacto sacrificado Pero hay que pagar 1 Hay que sacrificar artefactos Pero pueden ser pichas de tesoro No creo que sea buena De todas maneras O sea Para construido Pero el limitado Si me parece maja Ráfaga pírrica Por 4 Es un instantáneo Tienes que sacrificar A una criatura Como cuesta adicional Y hace una cantidad De daño a cualquier objetivo Igual a la fuerza De la criatura sacrificada Y además robas carta Es el típico Arrojar El arrojar Es exactamente igual Instantáneo Pero cuesta 2 de mana Pero no robas carta Con esta Que cuesta el doble Robas carta ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esta es mucho peor Que un arrojar Porque la gracia del arrojar Era hacer cosas Y con 2 manas Que te sobran De los 4 o 5 que tenías Sacrificar y ganar ¿Vale? Con un arrojar El arrojar es una carta Que se utiliza para ganar partidas Entonces Tener que pagar 4 O sea Tener que pagar el doble de mana Solamente por el hecho De robar una carta La idea de esta ráfaga pírrica Debería ser que ganase la partida Así que creo que es Un arrojar Mal A pesar de que robas carta Pero el hecho de que cueste el doble No compensa el hecho De robar la carta Para el mazo Y idóneo en el que suele entrar Este tipo de carta Asolación total Por 3 Conjuro No puede ser contrarrestado Cosa que no es ser relevante Y destruye un artefacto objetivo Si su valor era 1 o menos Robas carta Cuesta muy poco maná Solamente 3 O sea Perdón Cuesta mucho maná 3 de maná Para romper cualquier artefacto Y si cuesta 1 A ver El problema es que la mayoría de artefactos A ver Voy a quitar esto en medio La mayoría de artefactos buenos Al menos en estándar O en los formatos tipo Magic Arena Suelen ser artefactos más caros Entonces No vas a robar dicha carta Y donde si robas esa carta Que es en Vintage En Legacy Que rompes artefactos baratos De coste 0 y 1 Es demasiado malo Para Vintage O para Legacy Así que es una carta Que bueno Yo creo que ni para banquillos La veremos Creo Bueno salvo que me digáis Que hay un mazo Ahora mismo Que sale nuevo en estándar Que está lleno de artefactos De coste 1 Entonces todavía puede ser Pero en general No me parece que sea muy buena Cazadora de rocks Por 2 Es un 3-1 Alcance Es decir Puede bloquear Creaturas voladoras Estas cartas no son buenas Porque las criaturas Que aunque solamente cueste 2 Pega 3 Al solamente aguantar 1 Muere ante cualquier bloqueo Y como hay muchísimas criaturas 1-1 Tokens Criaturas pequeñas Cosas que hacen un daño Al final este tipo de cartas No suelen ser buenas en construido Alcance no es la habilidad que necesita Necesita una habilidad que diga Que gana indestructible Que gana más 1-1 Alguna habilidad un poquito más útil que esa Esta habilidad no es demasiado útil Patrulla riscos de sardia Por 2 es un 0-4 Que si controlas 4 o más montañas Obtiene más X más 0 Donde X es la cantidad de montañas que controlas Esto es un Tarmogoid Esta carta es buena Es otro Minotaur Efectivamente No creo que vaya a haber un mazo de Minotauros Una tribal de Minotauros En un mazo mono rojo Que se lleve solo montañas A partir del cuarto turno es un 4-4 Por 2 de mana A mi lo que me llama la atención es que por 2 Puede pegar 4 A ver, solo en tu turno Vale, vale, si es cierto Es un Handicap Mientras sea tu turno Y controles 4 o más montañas A ver, es en tu turno cuando quieres atacar normalmente Nah, no es buena Es un casi, vale Es un casi Es un quiero y no puedo Creo que hay cartas rojas Que te aseguran una cantidad de daño similar Por una cantidad de mana similar Pero que seguro No tienes que tener 4 montañas Para que empiece a trabajar Y además lo tienen siempre Y esto solamente es en tu turno Es cierto, es cierto Nada, la carta es un casi No es suficientemente buena yo creo No creo que vaya a ser jugada Rivalidad fraternal Por 4 es un conjuro Ganas el control de un artefacto Que dura hasta el final del turno Lo enderezas Gana prisa Lo típico, típico Carta de tipo traición Le robas una criatura al rival La enderezas Le das prisa Y puedes atacar con ella O puedes sacrificarla Por ejemplo Y esta tiene el extra De que te pone piedra de poder girada Estas cartas Suelen jugarse muy poquito En construidos Solamente en mazos tipo sacrifice Si hubiese una sacrifice Podría llegar a jugar esta carta Y en limitado Lo mismo Si tienes formas de sacrificar La criatura que robas al rival Si no, no suelen jugarse Tiene la ventaja De que te pone una piedra de poder Bueno, pues tiene una ventaja Por si juegas un mazo De artefactos de sacrifice Que por cierto Lo hay El mazo del yunque Es un mazo de artefactos Sacrifice Y esta carta Podría llegar a ver el juego Si hubiese un mazo de yunque Que tiene pinta De que podría llegar a verlo Sí Así que esta carta Puede que No es buena, vale No es buena Ya os digo No creo que sea buena Pero puede llegar a jugarse En el mazo De estándar De yunque Si es que se hace bueno Ese mazo Y se hace popular Y todo eso A una pedazos De Tomacul Que como veis por ahí Por el chat Es el primo De Enrakul Por 3 Es un 2-1 No, es broma No es el primo De Enrakul Que nadie se lo cree Era broma No creo Vamos No creo que tenga Nada que ver con Enrakul Bueno Pues cuando entra Al juego Mueles 3 cartas O sea Tiras 3 cartas De tu mazo Al cementerio Y puedes poner en tu mano Un artefacto Entre ellas Ah vale Y si no lo haces Le pones el más uno Hay un ciclo Una carta Por cada color Que tiene un efecto Similar a este Y bueno Todas son interesantes Pero no sé yo Si alguna de ellas Llegará a verse En construido Esta en particular Bueno O busca un artefacto O se convierte en un 3-2 La verdad es que ser por 3 Un 3-2 es irrelevante Prácticamente ¿Vale? Por 3 de mano Un 3-2 O un 2-1 No va muy lejos ¿No? El hecho La gracia sería el tema Del artefacto ¿No? De las cartas molidas Pero no me parece Que sea una buena carta Me parece que no es De los mejores de este estilo No es una carta jugable Para construido En limitado Si llevas muchos artefactos Está bien Tirano de la cordillera Que por 6 Es un 4-5 Vuela Vale ojo Dragonaco gordo Raro Y que cuando entra en juego Hace 4 daños A cualquier objetivo ¿Vale? O sea por 6 de mana Solo un 4-5 es poquito Pero la primera habilidad De entrar en juego Es bastante potente Y luego por un mana rojo Gana más 1-0 ¿Vale? ¿Qué creéis? ¿Este dragón va a ver juego? Yo diría que no Yo diría que este dragón No va a ver juego A pesar de tener Dos habilidades bastante buenas Como son la de los 4 daños A cualquier objetivo Y el más 1-0 por un mana rojo Y la razón es que Puesta 6 de mana Que es bastante Y os voy a poner un ejemplo Si alguien cree que este dragón Puede ser bueno en estándar Os voy a poner un ejemplo ¿Os acordáis del dragón De los montes estrella Que estaba el año pasado En estándar Que por 6 6, eh? Era un 6-6 Vuela prisa Que tenía la habilidad El más 1-0 por un mana rojo No matase a Eldred Es cierto Si matase a Eldred Ojo A lo mejor podría tener Alguna posibilidad Pero es cierto No es una carta Suficientemente buena Mira que es un dragón poderoso Pero no es suficientemente bueno Como para que vea juego En construido Ahora bien ¿Os imagináis que abrís Un sobre inlimitado Y os ha salido este dragón? Pues enhorabuena Porque habéis ganado el draft Bombardeo desatado Por 5 Es un instantáneo Que hace 5 daños A la criatura Plainswalker objetivo Y 2 Al controlador De ese permanente Esta carta es para limitado Las chispas Que matan criaturas Pero que cuestan tantísimo Aunque sea instantáneo Por 5 de mana Solamente a criatura Plainswalker Ni siquiera hace daño al jugador Bueno sí Hace 2 años al controlador Pero igual Es demasiado cara Para construido En construido Se ponen cartas En general más baratas Y si cuestan este mana Tienen que tener efectos Más poderosos que este Visiones de pirexia Por 4 Al comienzo Al comienzo de tu mantenimiento Exilio la primera carta De tu mazo Y puedes jugar Esa carta este turno Vale O sea a ver Visiones de pirexia Lo juego por 4 en mi turno 5 turno En el mantenimiento Exilio la primera carta Del mazo Y la puedo jugar Ojo la puedes jugar Pero pagando sus costes Al decir la palabra jugar Si pones una tierra La puedes jugar La palabra jugar Hace referencia a Jugar tierra O lanzar hechizo Es un detalle Pero imaginad que hubiese puesto Puedes lanzar esa carta Si dijese puedes lanzar No significaría No valdría para jugar tierras Vale Pero si En este caso Si vale para jugar tierras Al comienzo de tu paso final Si no jugaste una carta Desde el exilio Este turno O sea si no jugaste una carta Que se exilio con esta Visiones de pirexia O con cualquier otra cosa también Creas una ficha de piedra De poder girada Me parece demasiado lenta Para que funcione O sea si que es cierto Que el efecto está chulo Te da como cartas extra Que puedes jugar Si no las jugas Te da piedras de poder Vale Pero es gastar Un cuarto turno En una carta Que de primeras No tiene efecto Y tarda mucho tiempo En empezar a darte Una ventaja Es una carta Con un efecto chulo Pero demasiado lenta Para estándar Yo creo ¿no? Si rara de dos céntimos Si Golpe en remolino Por dos Instantáneo Más dos más cero Dañar primero Y arrollar a una criatura No es suficiente Para construido En construido Los dopadores de criaturas No suelen jugarse Y si se juegan Son porque tienen Una habilidad muy específica Como dar protección A la criatura O cosas así Y no es por esto Ojo pero el limitado Este truco de combate Está bastante bien Tu criatura va a pasar Por encima de todo Y además va a sobrevivir En limitado Es un trucazo Vale Llegamos a los artefactos rojos Automata Rampago O bien Por siete de maná Un seis cuatro O bien por tres de maná Un tres dos Y tiene la habilidad De prisa Es una carta En limitado está bien Pero no es una carta Para construido Por tres Un tres dos prisa En limitado O sea en construido No es suficiente Y un seis cuatro Tampoco Es una carta Para limitado Como os decía Dragón mecánico Fallagi Vale O bien por ocho Es un cinco cinco O bien por tres Es un uno tres Su habilidad es que vuela Y puedes pagar dos Para que gane Más uno más cero Es como el El dragón mecánico En el original Se llamaba dragón mecánico Había un dragón mecánico Que era por Tres de maná Un uno tres Que pagando dos Ganábamos uno más cero En la magic original En antiquity Eran antiquities En los primeros años De magic Bueno Pero no volaba yo creo Si si volaba el dragón aquel Si volaba Lo jugaban en sandal Si esta carta es muy mala También vale Eso no hace falta Que lo expliquemos Esta carta es bastante mala De hecho es mala Incluso yo diría Que para limitado También Porque por tres Uno uno tres Vuelas Flojito Bueno para limitado Es decente Para limitado si es jugable Pero para construido No es demasiado cara Y no hace nada Es que no hace nada Cuesta muchísimo Maná todo Jugarla Hincharla Todo Era de saga d'urza Estaba antes Estaba muchísimo antes En antiquities yo creo Seguimos Demoladora pesada Por siete Es un ocho seis Con amenaza Al comienzo de tu mantenimiento Giras la demoladora Pesada A menos que pagues tres O sea Se te gira al principio del turno Si no pagas tres de maná Y tiene de sentar Ocho Es decir La puedes jugar desde el cementerio Pagando ocho Con prisa Y al final del turno Se exilia O si deja el juego Se exilia Es malísima La veo mala Mala incluso Inlimitado O sea Es una carta Demoladoramente mala Muy triste esta carta Destructores de Misra Por cinco Es un cinco tres Arrolla Ataca cada turno Si puede Eso es un tipo Juggernaut El Juggernaut Es la carta original De este estilo Que también estaba En la colección original De Magic En la primera Y por cinco No por cuatro Era un cinco tres Artefacto Obligado a atacar Cada turno Y esto es parecido Esto es por cinco Un cinco tres Que arrolla Y que está obligado A atacar cada turno Es mala Para construido Es mala Enlimitado Es decente Un cinco tres Arrolla por cinco Que además Tiene desenterar Aunque esté obligado A atacar cada turno Es decente para limitado Pero no es una carta De construido Mesa de investigación De Misra Por uno Es un artefacto Pagas uno Lo giras Lo sacrificas Exiles las dos primeras Cartas del top De tu mazo Eliges una Y la puedes jugar Hasta el final De tu siguiente turno Y además Tiene desenterar dos ¿Vale? Puedes volver a jugar Desde el cementerio Esta carta es buena Cuesta dos La primera vez Y cuesta otros tres La siguiente vez Y bueno Víctor Arrast Muchísimas gracias Por esa raid Que sorpresa Que haces tú tan temprano Haciendo directo Y haciendo raid Tan temprano Muchísimas gracias Por esa raid Víctor Bienvenidos a todos Los games de parte de Arrast Por cierto Lo digo también Para todos los que estéis viendo No el directo aquí En Twitch Sino en Youtube Luego el vídeo subido Que Víctor Es compañero Del Team Magic Lo TK Y tiene canal En Twitch Y en Youtube MTG Arrast Ahí lo tenéis Así que Pasaos por sus canales Y haced Follow A sus canales Follow en Twitch Sub en Youtube Y que nada Muchísimas gracias Víctor Por esa raid Espero que haya ido Súper bien Tu directo Se agradece un montonazo Voy a mirar Bueno Ahora termino de mirar Algunas cosillas Y Terminamos el directo O sea Terminamos el color rojo Y ya hacemos La valoración Creo que la mesa De investigación De Mirra Es una carta Que puede dar Ventaja de cartas Pero que al final Es mucho maná Son dos Y tres Cinco Son cinco de maná En total Para dos cartas Con la ventaja De que son artefactos Entrando en juego Que pueden disparar sinergias Y son sacrificar cartas Si esta carta es jugable La mesa de investigación Poniéndola un poquito En situación Valorándola bien Y todo esto Creo que es una carta Jugable Y explico el porqué Creo que es una carta jugable Porque tiene ciertas sinergias De artefactos Que entran en juego Permanentes Que entran en juego Permanentes sacrificados Y de hecho hay un ejemplo Que lo hemos comentado antes Que he dicho Que era una carta Que me parece muy buena Y tiene sinergia Con una de las cartas Que me ha parecido bastante buena Que es el trasgo insensato Este Es sinergio con esta carta Sin ir más lejos Y con otras cartas Relacionadas con artefactos Entonces No creo que es una carta Súper buena Y súper jugada Pero Es decente Tiene cierta jugabilidad Por buena que sea Bueno Víctor Gracias Nos vemos Así que una carta decente Mestizo Chatarreño Por dos es un dos uno Cuando entran en juego Puedes descartar una carta Y si lo haces Robas una carta Carta de relleno Del montón Es una carta para limitado En construido Es demasiado flojo Por dos un dos uno A pesar de tener Una habilidad decente O sea No sé si algún mazo Así de cementerio Que quiera robar y descartar O descartar y robar cartas Podría llegar a jugar Esto en estándar O en algún formato Construido Pero lo dudo mucho Es más una carta para limitado A pesar de tener El desenterrar Y luego por último Para terminar Y así el color rojo Batallón de rayo Artrópodos Que por nueve Es un cuatro cuatro O por cinco Es un dos dos Con arrollar Y prisa A ver Por cinco un dos dos Arrolla prisa Es poca cosa Pero un cuatro cuatro Arrolla prisa Por nueve También parece poca cosa Dice además Cuando entro en juego Si lo lanzaste Creas dos fichas Que son copias Del amigo ¿Esta carta es buena? No sé yo A ver Por cinco Por cinco de mana Pone tres dos dos Arrolla prisa No es mala Desde luego No es mala Es mítica Y luego por nueve Pone tres cuatro cuatro Arrolla prisa Es buena verdad Es jugable Jugable porque entra En mazos de rampeo Como una especie De finisher así Y además Se pueden hacer Muchos truquillos De combate con esto O sea trucos con ella Como de blinqueo Y cosas del estilo ¿Verdad? Mira ya está Con el tema del blinqueo El blinqueo se multiplica Efectivamente No es mala No es mala No sé El problema es Qué mazo rojo agresivo Va a haber en estándar Y hasta qué punto Querría jugar una carta Como esta Pero efectivamente Mala mala no es Eso sí No da el salto a otros formatos O sea no creo que sea una carta Para explorer Histórico Modeno Ese tipo de cosas En estándar Es que la veo flojilla O sea la veo En la cuerda floja Mejor dicho Para ser jugable en estándar Incluso Ah vale vale Es si lo lanzaste Especifican Vale el tema del blinqueo No sirve como truco Pues yo creo que es El tema de poder blinquearla Era lo que para mí Más interesante ¿Sabes? O sea si le quitan el tema Tienes que lanzar la carta Pagando su coste Ya le quita la gracia De sacarlo de juego Verlo para que ponga más tokens Entonces Era un poco Así la gracia Que le podía dar Un poquito de interés A la carta Se quedó un pelín floja Bueno No pondría yo Mucho dinero En las apuestas Por esta carta Para que sea jugable En estándar No me parece demasiado buena Concluimos El color rojo Por fin De la guerra De los hermanos De Brothers War Me ha gustado bastante El color rojo Creo que tiene un montón De cartas buenas Y de hecho diría Que es el mejor Color rojo Desde el trono del rey Desde hace ya Bastante tiempo Desde hace por lo menos Un par de años y medio Casi Un par de años y pico Digamos Desde el trono del rey Es el mejor color rojo El color rojo Del trono del rey Era bueno Pero por tres cartas Vale Que eran pues eso El gigante aplasta huesos Los fuegos de la invención Y la filoascua Luego el resto Del color rojo Era flojete Bueno Y tenía también El talai El bicho grisa No sé Pues desde entonces El mejor color rojo Desde entonces Desde hace bastante Pero me ha venido Abajo al final Con este color rojo Porque las últimas cartas O sea Las últimas 10-15 cartas 20 casi Podríamos decir El color rojo Ha ido como hacia abajo Empezó muy muy fuerte El color rojo Pero fíjate Repasad el color rojo Ha ido como muy hacia abajo Y al final No ha sido tan bueno Como al principio Pero bueno Me conformo No ha estado nada mal No ha estado mal Y muchísimas gracias A Killer Andrés Por ese follow Bienvenido Bueno el monje Sí, sí Es que las primeras cartas rojas Que hemos visto Las 10-15 primeras Había joyas En ese color rojo El color rojo Está muy fuerte Lo pondría Lo pondría El orden de colores A mí me diría El mejor hasta el momento El azul Luego el rojo Luego el negro Y luego por último El blanco Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.